No hay mujeres feas, hay mujeres mal vestidas, señores, esa es la cosa. Por eso están todas acá. Bueno, nada, comenzó la cobra, que se cobra todo lo que se cobra a bebé. Y esa es jurada. Es jurada, va a estar sentada al lado de Pampa, que Pampa estaba rara también. Bueno, abrimos juego. Es un plano. Leí y escuché por ahí, esta mañana, que ella dijo que iba a estar, adoraba las zapatillas, que iba a estar adotonada de las zapatillas, pero fue el taco por las voces. Me encanta el bandalón, pero yo creo que el juego tenía que haber sido al revés. Después la foto, es un corpiño gris. O sea, hubieras subido el grafiteo ese y lo hubieras puesto arriba. No. Arrancar el fuego, esto, no. Tenés un corazón y una tacha, ¿qué le pones? No, tachó. No, tachó, fuera. ¡Jurisich! A ver, coincido obviamente con Fabián lo que dice. El pantalón es fantástico. Yo creo que ella sigue con el look de su show. Ella siempre salía con jeans, jeans rotos, en las rodillas, en las nalgas, con corpiños. Me parece como que es más de lo mismo, pero quiere seguir marcando su estilo. Si habla de zapatillas, ponete unas zapatillas. Y si no, sacate esos tacos que realmente ya son como que están... Son del 2010. Sí. ¿Eso se puede sostener, chicos, o no? No me gusta, pero para la foto, de pronto va a estar más alta, tal vez esté bien. Se podría haber puesto otro calzado. ¿César Corazón o Cruz? No, Cruz. Cruz directamente. Sí, sí. Pero entonces, ¿se va a poder sostener durante los meses del showmatch? Yo entiendo por dónde ella quiere ir. Sí. Y que es una rockstar, pero para mí tiene que vender eso, tiene que vender una estrella. Arriba, oro, metalizados. Y ahí eso parece una bailarina. Bueno, yo sé que esta te va a gustar porque es tu amiga.